¿Pero qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo mod para Minecraft Pocket Edition. Y en esta ocasión nos encontramos en un mod bastante hermoso. Nos agrega muchas estructuras, muchísimos nuevos mods y muchos nuevos biomas. Así que bueno chicos, espero que les guste muchísimo y sin nada más que decir, que comience este video. Y bueno familia, primero que nada les voy a mostrar algunas de las estructuras que nos agrega este mod. Por ejemplo aquí tenemos una estructura que sería muy medieval, bastante bonita. Tenemos aquí hornos de fusión que están muy muy bonitos. Está muy detallado pero también tendremos unos cofres que con estos cofres simplemente ya nos podríamos hacer full iron. O sea realmente nos dan hasta las armaduras, armas full iron. Y pues tenemos mobs muy muy hostiles, realmente estos mobs, algunos de ellos nos atacarán si nos ven. Y otros pues nos dejarán ir libre. También tenemos unas casitas, como ven nos aparece en un comando de Loan Suced. No sé por qué nos aparecen esos comandos pero aparecen. O sea ok. Y bueno tendremos también cofres y tendremos pues camas aquí dentro de esta casa. Ahora salimos por acá que tenemos otro bioma en el cual tendremos unos champiñones. Estos champiñones también a su vez nos van a generar algunos cofres pero los cofres van a estar vacíos. Aquí realmente me asusté porque pensaba que era un cofre de trampa pero no lo era. Y bueno también tendremos estas estructuras bastante hermosas que parecen granjas automáticas que se ven muy muy guapas. Y tendremos ciudades y bastantes minerales en las copas de los árboles que se ven muy muy bien para hacernos full netherite, full diamante de primeras. Y bueno también a su vez tendremos aquí algunos mobs que son algunos tanques bastante hermosos. Y pues como ven tenemos muchísimas estructuras por acá que se ven bastante genial y los nuevos biomas se ven muy muy hermosos. Aquí también tendremos algunos cofres muy chetados los cuales podremos hacer para armaduras y armas. Y bueno por acá tenemos un tanque el cual se generará pues en las ciudades para defendernos de los mobs. Por ejemplo un cocodrá y nos defenderá de muchos mobs que pues realmente se generan con este mod. Así que se ve bastante bien. Aquí tenemos un tanque de la segunda guerra mundial que se lo están cargando muy muy hermosamente. Y aquí tenemos un soldado que no sé por qué ataca al tanque pero bueno lo acaba de tumbar ¿no vieron? Un soldado bastante tocho. Y también estos tanques a su vez van a atacar a los dinosaurios que aparecen en nuestro mundo. Bueno en los biomas del dinosaurio que se ven bastante bien. Y pues tendremos bastante mobs como ya les estoy explicando algunos jefes, algunos voces. Y tendremos pues mobs los cuales son hostiles con nosotros y algunos que son pues pacíficos. Aquí se me trabó un poquito no sé por qué pero pues las armas se me la guía. Así que ahí están viendo el lag que tengo por las armas que estoy ocupando. Y bueno les muestro un bicho que me encantó, unos cocodrilos de tierra se ven bastante bien. También tendremos armadura de rubí. Que bueno todos estos minerales se los pueden encontrar en los cofres como en la minería o en su mundo. Así que no se preocupen aquí tenemos todo lo que nos agrega el mod que son muchísimas pero muchísimas cosas. Realmente aquí les estoy mostrando las armas y armaduras que nos agregaría este mod. Que algunas armas tienen hasta 6000 de daño y otras pues poquito más que una espada de diamante. Y aquí tenemos todos los nuevos mobs que nos agregaría este mod. Está muy muy hermoso chicos. Así que bueno chicos espero que les haya gustado muchísimo este video. Ya saben denle like, suscríbanse, compártanlo. Yo soy Encuadro y les mando un beso, un abrazo. Me despido aquí con el celular iPhone 11 Pro Max. Yo me despido. Adiós. Adiós. Adiós.